Orgulloso de sus raíces hispanas está el guapísimo actor Benjamin Bratt, Daniela Ganoso habló con él en Los Ángeles y nos tiene más detalles. Veamos. Lo vemos cada semana en una serie en inglés y ahora regresa a la pantalla grande en la cinta Snitch. Pero la trayectoria de Benjamin Bratt es tan larga como variada. Ha participado en decenas de películas y series televisivas desde que protagonizó la cinta que lo lanzó a la fama en 1993. Vatos locos forever. Para siempre que no. Vatos locos de sangre por sangre. Blood in, blood out. An oldie, but una clásica, ¿no? Una clásica. ¿Fue tu primera película? Más o menos como mi tercero. That remains one of my favorites, I have to say. Cada vez que te vemos son personajes intensos, buenos o malos, pero son muy intensos. ¿Por qué crees que pasa eso? No sé. Es probablemente porque yo soy peruano. No. Él no sabe que yo soy peruana también. ¿También? Sí. Now I understand completely. Desde mis comienzos tuve la suerte de ser uno de los pocos latinos que pudo cruzar la línea de los estereotipos, especialmente durante los 80 y 90 que era tan difícil, recuerda Benjamin. La mayoría de veces se echó papeles de tipos buenos, como policías, detectives, doctores, hombres en uniforme. Por eso, hacer un personaje como este de El Topo es divertido para mí. ¿Qué recuerdas o qué te ha enseñado tu mamá de Perú? ¿Has ido a Perú? Sí, a veces, sí. ¿A veces? Todavía tengo familia ahí, en Lima. Mostly Lima, pero Machu Picchu, Cusco. Cusco es mi favorito. ¿Y qué plato de la comida peruana es tu favorito? Probablemente ceviche. ¿El ceviche? Sí. ¿Qué te costó? Es obvio, yo sé, pero... ¿La música peruana, te gusta alguna? Ajá. Susana Vaca. ¡Oh! Las canciones de Susana Vaca, sí. Claro, claro. Como ven, a pesar de que nació y fue criado toda su vida en suelo americano, y a diferencia de muchos famosos en Hollywood, Benjamin mantiene el vínculo con sus raíces y se siente muy orgulloso. Crecí en San Francisco de padre americano, así que mi único lazo a esa patria lejana eran las historias que mi madre nos contaba. Ella se acuerda de muchas cosas de cuando era niña, de estar en el campo o corriendo por la playa. Para ella son recuerdos muy dulces, y aunque no son mis recuerdos, mis sentimientos hacia Perú son también muy dulces y muy conectados a la familia y a la cultura. Estoy muy orgulloso de esa parte de mi vida. Como entiendo, no hay muchos peruanos que son actores aquí en los Estados Unidos. No, de no. Creo que eres el único. No, de veras. Pues yo tengo mucho orgullo en el facto que yo soy peruano. Pero nos representas muy bien. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. A ti. Y nos vemos pronto. Gracias. Un talentoso compatriota.